No podrían hacerlo porque es mi derecho, mi manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico. ¿Qué les molesta más a los del Partido Conservador? El que podemos informar en las mañaneras. Si no, nos rodearían, nos cercan y toda la campaña sería lo único que prevaleciera.